Bueno gente, estamos en un nuevo video y bueno, como dicen en el título, es un video haciendo entrevistas, por así decirlo. Les voy a explicar la temática del video, pero necesito que por favor me comenten si les gusta esta temática de videos o no. Y bueno, básicamente la temática del video, invité varios suscriptores a TS, puse un tweet donde les dije que gana TS, obviamente, y los fui moviendo. Y básicamente los entrevisté sobre mi canal, que tanto sabían de mi canal. Y nada, ahora en la primera línea de descripción les va a estar apareciendo una encuesta donde quiero que voten. ¿Cuál es el suscriptor que a ustedes más les gustó o el que más sabía de mi canal? Y a ese suscriptor la semana que viene lo voy a invitar a grabar un video. Díganme por eso si les gusta esta temática, así lo hago más seguido y más de ustedes pueden participar en mis videos. Y nada, tenemos yo una mitita de 1.100 likes si les gusta para dar más de estos tipos de videos. Y nada, ahora sí los dejo con el resto del video. Bueno gente, aquí estamos con el primer invitado que es Karol, que me mandó un mensaje en otro servidor. O sea, me nombró una idea que me hizo inspirar a esta idea. Mira, básicamente los comerciales yo te voy a entrevistar, ¿ok? Sobre mi canal, como vos me dijiste. Te voy a preguntar cosas viejas y cosas nuevas a ver si estuviste mirando los videos o no. Y depende, o sea, al final del video, cuando la gente que está viendo el video haya visto todos los participantes, ellos van a levantar a uno. El que tenga más votos va a ser el que vamos a invitar para grabar con nosotros otro video. Tipo a jugar para grabar un video. ¿Te parece bien? Vale. Así que bueno, vení, sentate ya del otro lado, al lado de Vic. ¿Vic? Sí. Así que bueno, a ver, ¿hace cuántos sos suscriptor? Primero que nada. O sea, ¿hace cuántos mirás los videos o te suscribiste? Hace una banda, no sé. Recuerdo que te conocí justo antes de que fueras a Holly. Fue, estaba grabando con tu ciudad un video. Entonces ganaron 7 versus 3. Sí, me acuerdo. Sí, 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 en otro salario, sí, estaba en fase bastante, fue hace mucho, fue hace como más de un año. Ok, no aclaré esto. Tienen 12 segundos para responderme, o sea, para que no busquen. O sea, yo pregunto y tipo, si no me respondes en 12 segundos, perdés una vida, por decirlo, tenés dos vidas, ¿ok? Dale. Ok, bueno, yo te pregunto y prendo el timer, ¿ok? Va a sonar cuando hayas, o sea, cuando hayas pasado los 12 segundos. ¿Dónde fue mi primer video? ¿Mi primer video de general o...? Mi primer video que subí. No sé cómo se llama, se me va a olvidar el nombre. El primer video que subí. No sé, hazte desde Holly, pero no me acuerdo de Rutea. El primer video que subí video fue Holly. Holly. Sí, bueno, ahí lo tenemos. A ver, no, ¿sabés qué? Ahora que lo pienso mejor no lo voy a hacer con vidas, porque después que los suscriptores voten, digamos, tal, como que no tienen sentido las vidas. Así que igual, para no, ahora que lo pienso bien, yo tengo videos antes de eso, pará. Ah, estabas muteado. Te estoy diciendo, boludo. Encoge. Sí, ok, el primer video es encoge, ok, 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 ok. Nada, bueno, no pasa nada, sigamos. ¿Cuál? Este es complicado porque te juro que ni yo me acuerdo. ¿Cuál fue el primer video en el que yo fui partner? Holly. No, fui partner en salidores antes de Holly. O sea, no un montón de salidores, pero no me acuerdo cuál fue el primero ni yo me acuerdo. ¿Eimo qué es? O sea, yo digo, Eimo es y me tenés que completar la frase. Claro, que yo siempre le digo que es. Eimo es puto. También. ¿Pero qué animal es Eimo? Cerro. Muy bien. Ok, ahora hay que completar la frase. ¿Vi qué es? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes o lo sabes? No, es el nero. ¿Qué le digo siempre que es el? Ok, no sabes, no importa, no pasa nada. No, no la digo. Lo que ustedes en los comentarios saben, díganlo. ¿De qué se trata el video más visto de mi canal? Eeeh... El de... Fue uno de Holly. Creo que fue uno de Holly, ¿serios? Ah, sí, está bien, sí. Fue uno de mago pasar por millón. Eh, fue, perdón. Cuando le hicimos la broma, ofreció que lo íbamos a demotear. Con el chizo. Así que, bueno, bueno, por ahora vamos a dejarlo acá. Eh, voy a hacerle las mismas preguntas o parecidas a otros, a otras personas y vamos a ver que, a quién vota la gente. Bueno, gente, aquí estamos con Alexito. Eh, le voy a empezar a hacer las preguntas, ya se las expliqué, pues no, si lo explico muchas veces va a ser como reaburrido por el video. Pero bueno, vamos a empezar al principio. Alexito es alguien que está, o sea, hace mucho tiempo en mi canal. Es mod mío hace mucho tiempo, así que supongo que él sí va a poder responder. Pero bueno, vamos a decirle. Eh, Alex, ¿te acordás en... O sea, vos mirás mi video así en el momento que me dieron paro en el Holly? ¿Te acordás con la primera vez que a mí me vino paro en el Holly? ¿No? Ok, listo, entonces no está, hace mucho tiempo. No, 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 ¿no podés hablar para que sea como más entretenido? O vas a hacer muecas. Sí, sí. Ok, ok, ok. Bueno, ¿cómo le decía yo a Frusillo hace mucho tiempo? Te voy a dar una pista. Le decía... Empezaba con R. ¿Rata? No, no me acuerdo. ¿Rata? ¿Rata de laboratorio? No, Rata Miguel les decía. Pero bueno, igual, eso hace mucho, eso hace mucho. Está bien. Esta es muy fácil. Nombrar tipo a los cinco pelados. O sea, ¿cuáles somos? Ok, está bien. Somos los cinco. Che, Vic. No, Vic no ha empilado. No, Vic no ha empilado. Ok, se acuerdan, se ofendió. ¿Recordás cuál es mi video más visto o no? Eh... ¿Es troleando a alguien? ¿Roteando a... Hechizo? No. O sea, está hechizo, pero... La gente no presta atención a eso. Pero bueno, es el video cuando... Con el hechizo le decimos apreciado que lo vamos a demotear. Básicamente. Y llora, como una puta. A ver, vamos a seguir. Pero quiero preguntar cosas más actuales. Ok, yo encien una relación y vos la tenés que completar, ¿ok? Dale. ¿Qué mismo es? O sea, ¿qué le digo yo siempre que es él? ¿Qué cosmético del lunar me pongo yo en la cabeza diciendo que es él? El cerdito. El cerdito, perfecto. Muy bien, un chancho. Después, Vic es... Negro. Me parece perfecto. Me voy a tradirlo de una. O sea, que hay gente que sepa que es cero racismo... Vic... O sea, a él le gusta que te digan negro. A él le gusta... Vic... Habla, talk. No. Hola. No quiero decirme, ¿ok? No quiero decir negro. Sí, pero... Tu skin, ¿qué color es? ¿Qué? No, no. Adiós. Puto. Escúchate. Bueno. Ok. Ok. ¿En qué se le voy a ir a partner yo antes de ser partner en Viper? En... Holly. No. ¿En qué se le voy a grabar videos de PVP antes de grabar a su Viper? En Belt. Ahí está. Muy bien. Y bueno, bueno. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Bueno, si no, se hace re largo. Y voy a seguir entrevistando a un... Y voy a seguir entrevistando a dos más. Y que después ellos voten a con quién grabamos el video. ¿Vale? Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, suerte. Bueno, gente. Acá estamos con el payaso de mierda de Joya. Y bueno, vamos a hacerle un par de preguntas. Ok, la primera. Te voy a decir oraciones y voy a tener que completar. Está bien, güero. ¿A qué animal se parece, Vimo? A un oso. No, no. ¿Cómo que no? Ah, no tienes un pincelar de Vimo. No lo puedo creer. A un sardito de oro. Ahí está, en la concha de tu madre. ¿En qué servidor era partner yo antes de ser partner en Belt y en Vipers? O sea, los dos. ¿En qué servidor era partner? En Holly. Ok, ¿en qué servidor era partner antes de ser partner en Holly? Ay, yo me fui como hace dos años atrás. ¿En Kogi? No lo puedo creer, no tengo idea. Empezaba con ese. No se olvide que ahora espufea. Los posee en forming. Saje, Pepe, Pedro. Lo van a... Ah, Saje. Listo, quédate ahí. Pero eso existía hace dos años, boludo. No, no, no. Fue hace como un año, no fue hace tanto. No sé, igual, no me acuerdo. Me confundí, boludo. Dale. ¿No fue ahí, no? Ok. Este ya es complicado, no, creo que lo puedo responder. ¿Cuál es el video más visto en mi canal? Vale. Debe ser uno de esta serie, boludo. No. ¿Qué sé yo, entonces? Te trajeo a alguien junto con el hechizo. Ah, el he froseado. ¿Qué hizo froseado en ese video? Eh... Choró, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se asustó? Efectivamente, boludo. A ver. Me vamos a parar, froseado. Creo que... Es que no sé si está grabando. ¿Lo muevo o no muevo? Móelo, boludo. ¿Hola? ¿Estás grabando? ¿En qué video... O sea, ¿en qué server fue mi primer video oficial? O sea, cuando empecé con mi carrera de YouTube. ¿Joli? Muy bien. ¿De qué se trata la realidad? Vale, boludo. ¿Qué me... Me... Pero a qué era. O sea, era PvP, Staff Series, Gena. Staff Series. Honor Series. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Listo. Lo voy a dejar por acá. Así que nada. Está re... Disculpadme. Así que nada. Gente, voten al payaso de mierda. Si quieren que venga él. Y nada. Vamos a mover a alguna otra persona. Bueno, acá ya le expliqué la temática a Fran. Mientras Vic me pone el culo en la cara. Vic, me va a meter. Y bueno. Ahí. La primera pregunta. Es fácil. O sea, son... Tres preguntas que podés responder si viste los videos recientemente. Ok. La primera es. Nombrá a los otros cuatro integrantes del grupo de los pelados. O sea, no me nombres a mí. Los otros cuatro. Ok. Frosciado. Notaramix. Nico. Y... Y... Ay, me falta uno. Sí. Frosciado, Nico, Notaramix. Isidator. Y pasó a otro nivel. O sea, ahí datió a otro nivel. Tienen los ojos verdes. A Hope. Ahí está. Ok. Perfecto. A Hope. Alidator. Después. Emo. ¿A qué animal se parece? Ah, sobre todo. Perfecto. A un oso. No. ¿Qué cosmética me pongo? Yo siempre de Luna. Digo que es igual a él. Ah, un cerdo, un cerdo, un cerdo. Ok. Perfecto. Es un cerdito. Ahí está. Vic es... Es negro. Muy bien. Bueno, también vamos a decir. Hope es... Es... Edator. Perfecto. Muy bien. Nico es... Es... Un manco. ¿Cómo sabés, boludo? Después. A ver. Ahora llegamos a ser un poco más antiguo. Ajá. ¿En qué servidor era partner yo antes de ser partner en Viper y en Belt? O sea, hace mucho. Holly y otro más, pero no me acuerdo mucho el nombre. Tipo, en ese servidor que eras partner vi dos videos, capaz. No sé qué servidor es. O sea, antes de Belt era partner solo en Holly. Sí, sí, sí. Ah, no, yo pensaba que me preguntabas el de antes de Holly. ¿Qué videos raros estoy subiendo, o sea, ahora que estoy empezando a subir unos videos raros? ¿De qué se tratan? ¿De retos dijiste? No, no, unos videos raros. Que es algo que no había subido nunca. Subí dos videos en el último mes. De eso. Haciendo vento, eso no hacías mucho tampoco, pero... No. Tipo, jugando otra modalidad. Ah, Skywars y Bedwars. Ahí está, perfecto. Así que, bueno, vamos a dejar por acá, porque si no, ya se va a hacer muy largo el video. Aunque ya va a ser bastante largo. Y nada. Ahora, bueno, si le gusta, Frank, vota. Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Te volví a probar.